Música Nos obliga, como siempre, desde los orígenes de los primeros estudios de comunicación a pensar, a estudiar la comunicación desde la complejidad que le es inherente como disciplina epistemológica y ontológicamente con el agravante que la vertiginosidad de los cambios tecnológicos que atraviesan, definen y condicionan de diferentes modos la comunicación torna aún más compleja esa tarea. Música